Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate que las drogas no son el camino Te llevan un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Este vínculo tendrá un sentido Conscientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo tendrá un sentido Disfrútalo un momento, cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Bueno, saludos a las personas que nos escuchan En este momento a las personas que siempre están aquí cumpliendo la cita Le damos la bienvenida a Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención ecosocial se extiende de la escuela hasta los hogares Como siempre, pues no me canso de decirlo Tratamos de generar espacios Donde podamos crear conversaciones que de algún modo sirvan Para la familia Que es uno de los elementos súper importantes de este espacio Entonces Quiero darle un caluroso abrazo a las personas que en este momento de confinamiento Están reflexionando Están reflexionando Que también es momento para pensarse Para repensarse Para tratar de entender Que conceptos de vida hemos llevado Entonces como que saludo a la gente Y nada, primero presento al compañero y al amigo Al hermano que tenemos aquí Que para mí son súper especiales de lo que hace Es un actor político, social importante en este momento Por el trabajo que viene iniciando ya hace unos años Y bueno, se llama Dayron Palacios Dayron es ingeniero agrocolestal Y bueno, el que sea él que con energía pues conecte Y démosle la bienvenida Dayron, bienvenido, ¿cómo estás hermano? Bien, bien, gracias a Dios Muchas gracias Elías Tú sabes, amigo Que nos conocimos en un proceso muy importante Como por darnos, digamos, la oportunidad En este espacio, digamos Para que la gente me conozca Y sepa más o menos lo que estoy haciendo Te agradezco mucho Mucho, mucho No, no, tejiendo vínculos en general Pues te agradezco a ti por proceder a este llamado Sí, creo que realmente Este espacio tiene muchos elementos importantes La radio que nos transmite Estas conversaciones Que nos da la cobertura para poder llegar a la gente Vigiendo vínculos que hace esto posible Que crea las estrategias Generar los movimientos, las dinámicas Para que podamos encontrarnos Y la gente, ¿no? La gente que nos escucha Y obviamente tú Que también haces el llamado Nosotros somos un elemento O un engranaje unificado Sí, todos somos importantes Entonces aquí Como que nadie Tiene que agradecerle a nadie También agradecemos Porque en este momento Podemos conversar Y que la gente nos pueda escuchar Que creo que es lo más importante ¿No? Claro, claro Para ingresar o para ya entrar en el portal Vamos a hablar de lo que es tu trabajo Yo creo que Yo no lo veo como un trabajo Para mí Eso para ti no es un trabajo Ya no tiraste Sí, pues Pero entonces Vamos a hablar de soberanía alimentaria ¿Sí? Sí Háblanos de eso ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, digamos Una breve definición De soberanía alimentaria Es como digamos O sea Yo siempre he dicho Que ella va digamos Dirigida como a la mujer A la mujer cabeza de familia Pero más o menos Digamos una definición Es como Es como se establecen Las vías campesinas Es como digamos El derecho de los pueblos Perdón El derecho de los pueblos A la alimentación A la nutrición Y culturalmente Digamos Como que asean A productos Hilocos A productos que Digamos Que no les hagan Daño a A su organismo Son productos sanos Y digamos Que puedan ser Digamos Acesibles De una forma Digamos Como De una forma Como sostenible Ecológica Digamos Y que ellos Puedan digamos Y sus derechos Y tengan derecho A decidir Digamos Y todo eso Y también Digamos También ayudan A que se impulse Digamos Ya sea Digamos La economía Ya sea La local Porque ellas Esos productos sanos Los van a vender A las tiendas Digamos Ayudan Digamos A las tiendas Que tengan Productos sanos Que no Vengan productos De otros lados Digamos Eso es más o menos La definición Más o menos Que yo tengo De soberanía alimentaria Bien La soberanía alimentaria Nos conecta Directamente Con la agricultura ¿No? Sí O sea Yo leyendo Un poco Sobre Hace un tiempo Me leí un libro Que se llamaba El subhumano Ellos ahí Hablaban De Como que De todos Los movimientos Históricos Que habían generado Cosas relevantes En la historia Y hablaban De la agricultura ¿No? Que cómo surge Y era como que Una forma muy particular Porque claro Los nómadas Estaban acostumbrados A transportarse De un lugar a otro Dependiendo El clima Del lugar En que podían adaptarse Y también siguiendo Los contextos De los animales Que ellos cazaban ¿Sí? Sí Entonces hubo un momento Hubo un momento De desgraciación ¿No? Que era como que En los polos Se estaban trasladando De un lugar a otro Grandes cantidades De kilómetros Entonces la temperatura Alteraba El contexto Y los animales Buscaban esa temperatura O sea Que los animales Se iban a lugares Donde ya los humanos No podían llegar ¿Sí? Entonces Cuando tú decías Que la mujer Estaba un poco Relacionada Desde lo natural ¿No? No desde Yo desde el patriarcado Ni nada de eso Sino como que Desde lo natural La mujer fue la que Empezó con la semilla ¿No? Y la siembra Y la cebada Y todo esto ¿No? Entonces como que Me conecté mucho Con esos textos Entonces La idea es que Bueno Ya la familia Que nos escucha En este momento Sabe que Que la soberanía Elementaria Es para mí Un proceso De resistencia O un proceso De productividad Comunal ¿No? O sea Lo podrían Operar así ¿No? ¿El rey? Sí Podrían verlo Como un proceso Donde la familia Puede tener Independencia ¿Sí? Usando Claro Usando esos Procesos Tradicionales Para tener Para tener Al menos Los mínimos Productos De la canasta Familiar Entonces Quisiera saber Tú ¿Cuál es el papel? ¿Sí? Como que Tu conocimiento Tu experiencia ¿Cuál es el papel De las comunidades Con relación A la soberanía Alimentaria O a la agricultura Como la gente Lo puede decir Bueno En este caso Digamos Donde He trabajado Aproximadamente Con unas 12 comunidades ¿Me escuchas? Sí, perfecto Sí, sí Donde he trabajado Aproximadamente Con unas 12 comunidades Más o menos El papel Digamos De esas Comunidades Es como Nosotros llegamos Yo trabajo También para Una empresa Pues Ella es agrourbano Es la única empresa Aquí Que se está dedicando A hacer Agricultura urbana Y también Periurbana También No es que Solamente nos quedemos Digamos En la parte urbana Sino que también Llegamos a las zonas rurales Porque la idea Es que Todas esas personas Que vienen Sembrando O que digamos Sienten la necesidad De sembrar Y dicen digamos A sembrar Productos sanos Productos que no tengan Nada de química Generalmente Nosotros acá Somos una región Que nosotros Siempre los productos De nosotros Son productos sanos Excepto ya Hacia el bajo Atrato De que ya Cuando llegamos A Urabá A la parte de Urabá Para allá Sí quizás Porque Ellos tienen Grandes plantaciones Y entonces Los requerimientos Que necesitan Esos frutos Ellos Les inyectan Mucho químico Como por ejemplo Cuando llegues Que el banano Aquí El banano Que viene allá Saben Que es un banano Que viene con químico Porque si tú Lo dejas enfriar Se vuelve Como una piedra Y la idea De nosotros Es que no Que nosotros No cojamos Digamos ese ejemplo Sino que siempre Respetemos Nuestras tradiciones Que siempre Vemos Que siempre Han tenido Nuestros ancestros Que es sembrar Sanamente Y entonces Eso es lo que Nosotros queremos A todas las comunidades Que llegamos Les decimos No Van a venir Sembrando Y como siempre Se ha sembrado Sino que Nosotros Aquí como agrourbano Entramos Es como alternificarlo A que ellos Siembren de forma Digamos Adecuada Y que ellos Puedan aprovechar Bien el terreno Y todo eso Entonces Digamos Ahí también Estamos contribuyendo Digamos A la soberanía Alimentaria Ya que Digamos Que son productos Inocuos Que ellos Van a consumir Y esos productos También se los van A llevar Digamos A los mercados Locales Que otras personas También van a consumir Y entonces Digamos Como siempre Respetar Digamos Esa línea Y que ellos Aprendan A sembrar De forma Digamos Adecuada Que sepan Aprovechar Todo el terreno Que no se desperdicie Mucho espacio Nosotros Como agrourbano También manejamos Líneas De huertas Como una Que la llamamos La agrocanoa Que ahí es donde Esa agrocanoa Es como Digamos Haga de cuenta Digamos Que una Canoa Como sembran Nuestros abuelos En el campo Si no Es que simplemente Acá Es un poquito Más Como le diera Un poquito Más Sofisticada Donde esa agrocanoa Ella va a retener Los nutrientes Y entonces Vamos a tener Tierra Para rato Se van a De una A dos Tres Cuatro Cosechas Y entonces Digamos Es como eso Que las comunidades Vayan Digamos Cogiendo Digamos Esos modelos Y también Se vayan Digamos Como adaptando También A esos temas Bien Dairon Cómo O sea Me parece muy interesante Que Que primero Se haga como Que un rescate De esa memoria Colectiva Que Que fortalece La cultura A través De esas Esos hábitos Tradicionales Que todavía Funcionan En el contexto Me parece muy interesante Que ustedes Rescatar De esta manera Contemporánea O De esta manera También práctica De estas costumbres Porque también Genera un impacto Muy positivo Quisiera Que nos hablaras Un poco Sobre ese impacto Económico O sea Cómo Viendo la ciudad Por ejemplo De Quindó Sí Cómo se ve reflejado Este trabajo Económicamente Sí Cuando te hablo Económicamente Ya tú sabes Te hablo De la De la De la De la De la accesibilidad Para poder Comprar Qué productos Ya no Te debes Preocupar Porque los tienes Sembrados Cómo Cómo Económicamente Esto impacta Social Pues Socialmente Pues En nuestra ciudad Bueno Te voy a poner Un ejemplo Más o menos Sí Un ejemplo Como De Tutunendo Tutunendo Es una Es una comunidad O sea Donde El grupo Que estamos Trabajando allá El 100% Son mujeres Bueno Llegan Cuando Hay trabajos Digamos Trabajos Que Se necesita Bastante fuerza Ellas llaman A sus esposos Para que Los esposos Les vengan a ayudar En esta comunidad Venimos aproximadamente Hace tres años Y más Me parece Que Nos estamos Dejando Simplemente A sembrar Pepinos Donde Digamos Los compramos Sí Los sembramos Digamos Por tiempo Para que Durante el año Mantengan siempre Producción De pepinos Inicialmente Cuando Inicialmente Cuando 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 Iniciamos Pues con ellos Teníamos la idea De que esos pepinos Los traiéramos A vender Acá A los supermercados De acá De Quindón Pero te digo Que ha sido Tan bueno Digamos La podida De que Los pepinos No alcanzan A llegar A Quindón Ok Porque Los pepinos Ahí mismo En el pueblo Las tiendas Los compran Las mismas Las personas Que ya saben Que esas mujeres Están sembrando Pepinos Llegan directamente Hasta allá Y dicen No Guardame 1.012 pepinos Una oceana pepino Media oceana pepino Y así Ella El pepino Nosotros lo comparamos Con el mercado Sabiendo que acá Digamos Un kilo El pepino Lo pueden vender Digamos A 1.500 Hasta 2.000 pesos Porque dependiendo Digamos Lo que pesa El pepino Ella Allá Un pepino El pepino Más caro Te lo venden A 1.000 pesos Ok Si te llegan A vender Un pepino En 500 pesos Y entonces Ellas Quedan con eso Van guardando Digamos Todos esos recursos Que ellas van haciendo Y en este caso O sea Eso es lo que más me llena Que actualmente Se han vuelto Digamos Autosuficientes Porque con ese recurso Que ellas guardan Que ellas recogen Y van guardando Es con ese mismo recurso Más adelante Cuando se acaba La semilla O se acaba Digamos El agono O lo que sea Ellas vuelven Con esa plata Y vuelven Y compran Y entonces Se van manteniendo Se van manteniendo Sobre el tiempo Sobre el tiempo Es tanto así Que dicen Que ahora Ya no quieren O sea Que quieren seguir Sembrando pepino Pero vamos Que quieren meter De otra especie Ok O sea Como para ir Diversificando Digamos Digamos El terreno Y todo eso Porque ellas Lo ven rentable O sea Que ya esto Puede ser Como que Un experimento O esas comunidades Funcionan Como un laboratorio Para demostrar Que estos procesos Son factibles O sea Que dan respuesta A una necesidad social Perdón Que el pepino No es una especie No es una especie Digamos O sea De acá Pero Gracias a Dios Esa especie Ha respondido O sea Muy bien A nuestro suelo O a los requerimientos Digamos A lo que se necesita Digamos Porque se sacan Se sacan producciones Considerables Y no lo hemos visto Digamos No lo hemos llevado Digamos Como una gran escala Pero digamos A la escala Que lo tenemos Ha respondido Bien Y entonces Digamos Eso Incluso Hay veces También hemos experimentado Por accidente Que Que un melón Ya no vamos A ver melón Ahí Y cuando vamos A ver El melón Se desarrolló Y no simplemente Nos ha pasado Una, dos, tres veces Y no son infinitas De veces Que nos ha pasado Que especies Que pensamos Que no Que no van a Que o sea Que no se van a reproducir Porque por el clima Porque nosotros Acá tenemos Hay veces Un clima Que varía mucho Que un día Una temporada Está muy seca Otra temporada Está muy Muy húmeda Y también La humedad Relativa a nosotros También es muy alta Entonces No vamos A ver Como que mirando Todas esas cosas Claro Es que nuestro contexto Estamos en una Petición geográfica Muy estratégica Y para mí Muy poderosa O sea Estamos en un En un lugar Que tiene un clima Húmedo Tropical O sea Que nuestras tierras Son En un lugar Muitas fértiles Entonces Bueno Yo creo que Desde el emprendimiento Local Dairon Ustedes han demostrado Que funciona Entonces Esto podría ser Esto podría ser Un Un plan piloto Que se pueda replicar En otras partes No solamente En la ciudad De Quidós En el Chocó En general Claro Esa es la idea Que lleguemos Digamos A la zona rural Y vamos Digamos Con nuestros sistemas Y los instalamos Y vamos A ver Cómo nos va Digamos Queremos Ya llegarles Como a una Escala mayor O sea No nos queremos No queremos O sea No queremos Quedarnos Pues digamos Ahí Simplemente Digamos En un terreno Que no tiene Ni qué Ni media hectárea Sino que Llevarlo más allá Más allá Y meterle más Componentes Como para Diversificar Para jugar Digamos Con el ecosistema Digamos Que el mismo Ecosistema También nos ayude Y todo eso Eso es lo que queremos Yo creo Yo creo que Yo creo que Es un proyecto Que Bueno Que puede dar Que da Que está dando Muchas respuestas Realmente Desde las necesidades Que existen Ahora mismo En torno a la alimentación Y a la economía En la ciudad Porque otra cosa Es ver Sobre qué conceptos De riqueza Y desarrollo Hemos venido creciendo O sea Muchas personas En Chocó Por ejemplo En Quindó Que es la ciudad Donde vivimos Que conecta la riqueza Con otras cosas Que no son Que no están relacionadas Con el contexto Entonces Esto que ustedes Que están haciendo Para mí Es un Es un Es un Es un Es un nicho De riqueza ¿No? Un nicho de poder Un nicho de De resistencia Un nicho de respuesta Porque Nuestras familias O nuestras casas Tienen un patio Donde se puede Sembrar ¿No? Ustedes han demostrado Que se puede hacer eso En cualquier lugar De Quindó Claro Entonces Yo quisiera Ayron Primero comentarte Que En este confinamiento Y las problemáticas Que se han visto Ahora mismo Que están pasando En Quindó Y en el Chocó Generalmente Es que Lo que yo reflexionaba Era que Claro Tenemos En nuestros En nuestros terrenos Tenemos la posibilidad De tener Sí Al menos Los elementos Principales De la canasta Familiar ¿No? Lo que tiene que ver Con las verduras O sea Podemos Los patios Y la gente No está usando Sí Este elemento O esta herramienta De empoderamiento Familiar No sé ¿Cómo lo ves tú? Me repites La pregunta Que se escuchaba O sea ¿Cómo ves tú Desde tu Labor Desde tu campo laboral Esta Esta visión De la De la familia Que no está Aprovechando Los lugares Donde vive ¿No? Cada casa tiene un patio Y en ese patio Se puede sembrar ¿No? O sea Eso ¿Cómo ves tú Si la gente Está conectada Con esa idea Que la gente Está distraída Un poco ¿Qué piensas tú Desde ese punto? Bueno Listo O sea Si De ese punto Digamos Digamos Que Digamos Aquí nosotros En este entorno La ciudad de Quildón Donde vemos Que La mayoría De las casas Tienen un patio Grande Y No se aprovecha Digamos Ese espacio Digamos Más bien También Como no sé Si sea Digamos Pereza O no sé Si sea La costumbre Digamos De las familias De que hay Hay una familia Que a pesar De que sus abuelos En un tiempo Fueron Digamos Agricultores O vienen De familias De campo Pero esa generación Digamos Que están Ahorita Desconoce Digamos Desconoce Todas estas cosas Desconoce Todas estas cosas Y Entonces yo creo Que por eso Es que esas personas Como que No aprovechan Aprovechan Digamos Esas oportunidades Digamos De yo tener En mi caso Un terreno Para poder sembrar Digamos Ya sea Digamos Un tomatito Ya sea Un pepino Que ha sido Una especie Que se ha adaptado Muy bien Al clima A nosotros El mismo Tomate Dándole Los manejos Adecuados También El pimentón Y pensando Digamos Que Pensando Digamos Que más adelante Digamos Si yo tengo Mi tomatito Mi tomate Mi pimentón Mi cebolla rama Mi pepino Eso Eso me va a servir Digamos Para ahorrarme Unos pesitos Más adelante Que no O sea No llegar a una tienda A comprar Digamos Esos productos Porque yo ya Los tengo En el patio De mi casa Y entonces Digamos Como Yo creo Que es Como Falta De conciencia También Yo siempre Le he echado Digamos En la cultura Digamos También En esta parte Digamos Como En los colegios Que A nosotros Como Digamos Tú eres Que Cuando estudiaste Que nosotros Sobre Agricultura No nos hablábamos Nunca nos hablábamos De agricultura De la forma De sembrar Mira Te voy a contar Una experiencia Que tuve El año pasado En el reposo En el reposo 3 Yo llegaba A clase A unos chicos Allá Sobre Agricultura Digamos Íbamos A hacer Una huerta Para que ellos Aprendieran En el manejo De tierra De semillas Y todo Sembramos La semilla Y entonces Yo les digo No Si Dios Quiere Esta semilla A los 8 días Ya germina A los 8 días Volvemos Al campo Y cuando Los chicos Ven Las semillas Que ya Estaban Germinando La mayoría Dicían Ay ¿Cómo Así Y esto Nosotros Hace 8 días Apenas Colocamos La semilla Y cómo Esa semilla Ya Está Germinando O sea Ya germinó Y ya tiene Hojitas Y todo eso Mira O sea Yo que Digamos O sea A la vez Me llenó El corazón Y a la vez También Tengo Pero ¿Cómo? Se supone Ah Porque Ellos La mayoría Son desplazados Digo Pero ¿Cómo? Pero Se supone Que ellos Vienen Del campo Y Ellos Nunca Han visto Germinar Una semilla O qué Y ahí Ellos Vienen Del campo Y Nunca Y Nunca Y nunca Pues Y nunca Y nunca Han visto Una semilla Claro Claro Y O sea Eso Y yo Pero Y entonces O sea Eso me llenó Eso me llenó Ese día Y Y entonces Donde yo digo No Hay que Hay que luchar Digamos Digamos Ahorita Con estas nuevas Generaciones Digamos Como a meterle Ese chip A meterle Ese chip Digamos De que Se puede Sembrar Claro Yo creo que Yo Escuchándote Creo que Es una experiencia El sueño mío Es que nosotros Entremos Al menos En la Municipal O Ciudad De Colombia Donde Aprovechamos Digamos Todo eso De Terreno Para el Nido Digamos De La Gris Bayro Si Ya te Escucho Bien Bueno Tuvimos una Peña interferencia Por la señal Pero Yo Escuchándote Lo que veo Es que Esto que Estás contando Este relato O esta Anécdota Se puede Replicar No solamente O sea No solamente Contigo Sino con Otras personas Que Lo hagan También O sea Creo que El campo De acción Se puede Multiplicar Con diversos Actores Creo que Ustedes Ahora mismo Tienen un papel O diría yo Una responsabilidad Súper 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 Importante Y bueno Yo ahora Como que Ya sabiendo Que has tenido Una experiencia Muy gratificadora ¿Cómo puedes Conectar Tú Esto Que se ha Hecho Con la Soberanía Alimentaria Con los Procesos Comunitarios Esto Cómo se Conecta Con la Construcción Con la Construcción De paz Bueno Ahí es donde Ahí es donde O sea Hay veces Digamos Que como te Digo En esas Actividades Hacemos Cosas Que suceden Hay veces No nos Damos Cuenta Como por Ejemplo Cuando llegamos A la Comunidad Yo nunca Me doy Cuenta Si el Vecino Está Peleando Con Con El Otro Y Entonces Cuando ya Vienen Los Testimonios Digamos Que ellos Inician Como Agradecernos Digamos Porque Digamos Por sacarle Digamos Por sacarlo De una Rutina Ellos Nos dicen No Profe Mire Yo le Agradezco Tanto Porque Mire Yo antes Me mantenía Peleando Con mi Vecino Y Mire Que ahorita Ya Ha mejorado Ha mejorado Digamos Esa Esa Situación Porque Ya Trabajamos Aquí Interactuamos Si tenemos Algún Inconveniente Lo Hablamos Y Todo eso Entonces Yo lo Que hoy Digamos Es Es Como Esa Cohesión Social Digamos Entre Todos Ellos Y En el Momento Que Estamos Haciendo Las Actividades Ellos Deben Llevarse Bien Y Lo Hacen En El Momento Y Cuando No Estamos También Siguen Digamos Siguen Digamos Como Ese Patrón Esa Regla Digamos Que Nunca Hay Que Llevarse Bien Con Bueno Contribuimos Digamos Ahí Con Las Personas Que Digamos Que Mejor En Su Entorno De Que Su Forma Digamos Su Peleadera Ya La Deja Y Entonces Inicen A Llevarse Bien Entonces Esa Parte También Me Llena Me Llena Esa Parte Me Parece También Muy Recursivo Que Bueno Que También Se Vea De Forma Metafórica Que Además De Sembrar Semillas Se Crean Acciones Que Conectan A La Gente Así Como Tú Dices Ustedes Dentro De Sus Planes Dentro De Sus Planes Didácticos Dentro De Sus Planes De Acción Con Relación A Las Comunidades Ustedes Desarrollan Unos Talleres Que Antes De Sembrar O Antes De Hacer Las Actividades In Situ Tengan Que Hacer Un Taller De Conexión De Sincronía Entre las Y Esto También Genera Esa Semilla De La Comunicación Y De La Paz En Las Comunidades ¿No? Claro Sí O sea Eso En Esa Parte Como Te Digo Contre Uno Es De Forma Indirecta Que Ellos Ya Con Su Testimonio Nos Cuentan Y Todo Eso Incluso Ahora También Ya Digamos De Un Tiempo Pues Para Acá Como Tú Conociste A La Compañera Julia Ella También Digamos En Ese Entonces Si Trabajaba Pero Era Digamos Para Ver Si En Caso Tal Hubieran Integrantes Del Grupo Que No Se La Llevaran Bien Entonces Yo Intervenía Y También Ella En Ese Caso Colaboró Mucho Porque Si Hubieron Comunidades Que Por Más Que Uno Quería Que Hubiera Esa Interacción Había A Veces Que Era Difícil Difícil Y Entonces Claro Ahí Intervenía Nuestra Compañera Juliet Ella Trabajadora Social Y Entonces Ya Después Cuando Ella Intervenía Uno Veía Digamos El Avance Digamos De Que Si Las Personas Le Hicieron Caso Y Entonces Ya La Integración Entre Ellos Era Mejor Y Entonces Digamos Esos Son Cosas Que Van De Que Van De La Mano O sea Que Van Una Detrás De Otra Entonces Uno Tiene Que Pararle Mucho Porque Digamos Si Entramos En Un Entorno Donde El Entorno Este Bien Todo Mundo Se La Lleve Mal Y Todo Eso Digamos Así Mismo Van A Ser Digamos Las Plántulas Hay Veses Se Nos Van A Morrer Y Todo Eso Porque La Plántula Es Un ser Viviente Que También Necesita Digamos Cariño Y Digamos Si El Entorno Está Pesado Ella También Se Volverá Pesada Hagamos Hagamos De Cuenta Que Que Tú Estás En Un Auditorio Y Necesitas Y Te Hagan Un Tiempo Establecido Yo diría Dos Minutos Para Que Las Familias Que Te Están Escuchando En Este Momento Se Puedan Convencer De Bueno Yo Para Todos Los Ollentes Que Digamos Que Tengan La Oportunidad Digamos Como Patio De Sembrar O Los Que No Tengan Patio Porque Siempre Hay Que Buscar El Mecanismo Porque Para Eso Están Las Macetas Hasta Los Mismo Gaseosas Las Podemos Volver Reciclables Y Podemos Volver Las Macetas De Que Si De Que Si Es Bueno Sembrar Porque La Idea Es Que Cuando Nosotros Sembramos Esto También Nos Sirve Como Terapia Para Que Nos Distraemos En El Momento Y Se Nos Olvidan Los Problemas Yo Soy Amante De Estar En Campo Porque Cuando Estoy En La Ciudad Y A Campo Se Nota La Diferencia Y Entonces Aprovechemos Los Que Tengamos La Oportunidad Que Nos Guste Sembrar Y También Meterles A Nuestros Hijos Ese Che Como Por Ejemplo Digamos Ahorita En Esta Pandemia Donde Ya Muchas Personas De Que Desconocían La Labor De Los Agrícolas Ya Han Visto Lo Importante Que Es La Agricultura Urbana De Que El Mundo Puede Estar Paralizado De Cualquier Manera Pero Los Agricultores Ellos Siempre Deben Estar En Movimiento Porque De Ellos Dependen De Que Cada Ser Humano Digamos Por De Un Importancia De Sembrar Productos Sanos Sabiendo Que Ustedes Mismo Están Sembrando Esos Productos Que Son Productos Sanos Que Son Productos Que Le Van A Dar Los Nutrientes Necesarios A Su Cuerpo Y Entonces Digamos Si Tienen El Material Que Dos Por Dos Lo Que Sea Para Poder Sembrar Así Sea Digamos Su Comida O Digamos Algunos Productos Digamos Que Puedan Complementar Para Digamos Su Comida Y Ustedes Que Tienen Esos Terrenos No Lo Hacen Digamos Hay Veces Esa Parte Si Digamos Es Estricto Digamos Aquí Nuestra Ciudad Donde Hay Muchos Terrenos Valdidos Donde En El Momento Podemos Aprovechar Para Sembrar Nuestra Alimentación Y No Lo Hacen Está Grave La Situación Pero Los Invito A que A partir De Este Momento Inicien Digamos A Sembrar Así Sea Y Miren Su Experiencia Y Esa Experiencia Se La Cuenten A Los Vecinos Amigos Y Así Se Vaya Propagando Por Toda La Ciudad Y Por Todo El Departamento Y Nosotros Nos Volvamos Digamos Una Ciudad Autosuficiente Donde Digamos Contribuimos Digamos A La Siembra Y También A Nuestros Mercados Locales A Vender Productos Sanos A Productos Sin Nada Equino Entonces Los Invito A Cada Una De Esa Persona Que A Partir De Este Momento Inicimos A Sembrar Eso Me Me Yo Que Es En Las Casas En Los Patios No Importa La Medida Que Tengamos Si No Que Existen Otras Alternativas Donde Por Ejemplo No Si Tenga Yo Razón Tyron Tú Me Corregirás Y Es Por Ejemplo Las Semillas Que Tienen Los Productos O Las Verduras Que Usamos La Podemos Resembrar No Si Claro Si Y Ese Proceso Es Que Complejo Como ¿Cómo Se Pueda Hacer Para Que Las Personas Que Nos Escuchan Ya Con El Mensaje Tan Poderoso Que Les Acabas De Dar Puedan Ya Comenzar A Las Personas Que No Tienen Un Patio Muy Grande ¿Cómo Hacen Eso De La Botella ¿Cómo Es El Proceso Cuéntenos Un Poco Sobre Eso Bueno Digamos En Todas Las Comunidades Siempre Cuando Llegamos Nosotros Digamos Siempre Es Como Impulsar Nuestros Mercados Locales Por Ejemplo Nosotros Tenemos El Mercado Que Tenemos Ahí Sobre La Carrera Primera De Que Compran Productos Digamos En Esas Partes Digamos Porque Ahí Le Ayudamos Mucho A Las Personas Porque Sabemos Que Son Productos Sanos Y No Son Productos Que Son Derivados De Algún Que Han Hecho Algún Químico Y Entonces Siempre Les Decimos Que Cuando Compran Productos Así El Proceso De Sacarle La Semilla Digamos Que No Botemos La Semilla Esas Semillas Las Saquemos Si Queremos La La Inmacionamos En Una Botella Que No Contenga Digamos Ni Que No Le Entre Aire Y Ya Ahora Cuando Necesiten Digamos Que Es Necesario Que Necesitan Utilizar La Semilla La Siembren De De La De Reciclaje Siempre Cuando Llegamos A Las Comunidades Llegamos También De Que Esas Botellas Pláticas También No Simplemente Digamos Sirvan Digamos Como Para Que No Sirvan Como Basura Sino Que Sirvan Digamos Como Para Embellecer El Entorno Y Entonces Que Hacemos Esas Botellas Pláticas Hacemos Huertos Verticales Que Consiste Que Simplemente Los Materiales Que Necesitamos Para Hacer Un Huerto Vertical Son Simplemente Botellas Plásticas Un Poquito De Tierra Y Digamos Si Los Queremos Y Como Van A Ir Colgados En Unas Cuerdas O Simplemente Si No Con Cuerdas Simplemente Hacemos Un Recuadro De Madera Y Los Colgamos Así Y Ahí Ya Vamos Utilizando Eso Nos Sirve Para Embellecer Digamos Ya Se Digamos Una Pared De La Casa Si Queremos Las Pintamos Si Queremos No Las Pintamos Como Te Digo Nos Sirve Para Embellecer Una Casa Digamos Si La De La Parte Afuera O Digamos Si Tenemos Un Parquecito Y Todo Eso En Esa Botella Lo Recomendable Es Como Sembrar Digamos Ya Sea Digamos Aromática O Plantas Medicinales Que Son Deportes Muy Bajo De Requerimiento Digamos También Digamos De Reciclar Botellas Plásticas Para Digamos Embellecer Nuestro Entorno Bueno Yo creo Que Aquí Ya La Gente Puede Ya De Un Poco De Información Para Poder Hacer Práctica Y Bueno Tendremos A Tendremos A Iro En Próximas Entrevistas Obviamente Para Que Siga Profundizando Sobre Esto Y También Como Para Ir Reivindicando Que Este Hábito O Esta Actividad O Este Proceso Es Súper Importante Porque Realmente Si Se Conecta Y Nos Conecta Con La Raíz Con Nuestro Contexto Y De Ese Punto Radica Muchas Cosas Que Se Reflejan En La Sociedad Así Que A Las Familias Que Nos Escuchen En Este Momento Gracias Por Estar Con Esto No Terminaríamos En Particular De Este Espacio Que Se Nos Hace Un Poco Corto Por Las Charlas Tán Interesantes Que Tenemos Así Que Bueno Nos Queremos Una Próxima Ocasión Y Muchas Gracias A Vano Y A Iron Por Compartirnos Esta Información Iron Gracias A ti Elía Por Darme Este Espacio Para Que Me Conozca También Conozca Nuestra O sea Lo que Quiere Nuestra Empresa Y También Mis Deseos Personales Yo Te Agradezco Gracias Por Ser Esa Persona Que También Te Admiro Mucho Y Muchas Bendiciones No Yo Creo Que Esa Admiro Es Tu Hermano Así Que Eso Es Lo Que Deberíamos Bendecir Es Entonces Bien Bueno Vamos Pues Sin Antes Recordarles Que Pues Tejiendo Vínculos Es Este Programa Relacional De Se Extiende De La Escuela Hasta Los Hogares Es Muy Grato Para Nosotros Poder Lograr Estos Espacios De Co-aprendizaje De Recomunicación Y Bueno Es Que Juntos Así En La Distancia Tengamos 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 Esta Posibilidad De Usar Este Medio De Comunicación De Manera Productiva Así Que Muchas Gracias A Que Estuvieron Con Nosotros Aquí Estuve Con Usted El Guías Y Bueno Espero Que 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 Las Drogas No Son El Camino Te Llevan Un Mundo Sin Sentido Comparte Familia Lo Vivido Ve Te Invito A Luchar Unidos Concientízate Concientízate Dime Tu Mano Soy Tu Amigo Vamos A Tejer Concientízate Este Vínculo Tendrá Un Sentido Concientízate Concientízate Debes Caer En Ese Abismo Adiós Pídele Y Sin Duda Guía Tu Camino Escucha Bien Vamos A Tejer Que Este Vínculo Tendrá Un Sentido Disfruta Los Momentos Cada Día Vivido Sin Arrepentimiento A Tu Vida Encuéntrale Un Motivo Tejiendo Vínculos